Música Todavía no ha dejado de llorarte San Benito Me bailó el santo negrito el día que te sembramos Ángeles y serafines empezaron a gaitear Cuando Juan de Dios Martínez llegó al jardín celestial Cupa Juan de Dios temprale a mi tambor el cuero Si no oigo tu voz y el cantica de aquí no me muevo Cupa Juan de Dios temprale a mi tambor el cuero Si no oigo tu voz y el cantica de aquí no me muevo Música Se escuchan las melodías que en bobures entonó El maestro Juan de Dios le dio al tambor su alegría Tu siembra aún se riega en cantos para formar Niños a chingandalear por todita Venezuela Cupa Juan de Dios temprale a mi tambor el cuero Si no oigo tu voz y el cantica de aquí no me muevo Cupa Juan de Dios temprale a mi tambor el cuero Si no oigo tu voz y el cantica de aquí no me muevo Música Junto a aquella San Benito que son la misma deidad El chingando a mi tambor el cuero El chingando le sonará de bobure a palmarito Capitán de capitanes tu pueblo nunca te olvida Ni los pasallos que anidan en toditos sus cantares Cupa Juan de Dios temprale a mi tambor el cuero Si no oigo tu voz y el cantica de aquí no me muevo Cupa Juan de Dios temprale a mi tambor el cuero Si no oigo tu voz y el cantica de aquí no me muevo Cupa Juan de Dios temprale a mi tambor el cuero Si no oigo tu voz y el cantica de aquí no me muevo